Bueno, buenas noches a todos. Gracias a todos por haber venido. La verdad que para mí es un orgullo que nos podamos juntar hoy entre vecinos porque no somos ni más ni menos que eso, un grupo de vecinos dispuestos a seguir adelante. Antes que nada, quiero agradecer a todo este grupo que me acompaña y que tiene la valentía de querer seguir haciendo cosas por el pueblo. La verdad que les agradezco desde el alma porque la verdad que cuando hablé con cada uno de ellos siempre estuvieron dispuestos y la verdad que son eso, son vecinos de París y comprometidos para hacer cosas por el pueblo. Acá no hay banderías políticas, no discutimos de religión, no discutimos ni siquiera de fútbol, creo. Pero la verdad que soy un agradecido y agradecer también a todos ustedes por estar aquí esta noche. Esto es ni más ni menos que contarles un poco lo que pensamos hacer si la gente del pueblo nos acompaña con el voto el 25 de junio. Así que, si me permiten, les voy a contar un poco lo que venimos planeando, lo que hemos hablado en las reuniones, lo que hemos visto que le falta al pueblo, pensando siempre sin mezquindades y pensando siempre en el bienestar de todos sin ningún tipo de diferencia. A pesar de haber tenido que atravesar una pandemia histórica para la humanidad, entendemos que hemos cumplido con creces las providencias que hicimos allá por el año 2019 cuando era la campaña electoral para mi primer mandato como intendente. Seguramente hemos cometido muchos errores, seguramente no hemos hecho llegar con obras y servicios a todos, pero les aseguro que el compromiso ha estado siempre en poder cada día hacer de este pueblo un lugar mejor. La intención de esta noche es poder resumirles algunas de las ideas que intentaremos llevar adelante en el próximo periodo de gestión si los vecinos nos acompañan. Junto con nuestro candidato a gobernador, Martín Yallora, es por eso que le pedimos su voto y su confianza. En estos 42 meses de gestión hemos iniciado un importante número de obras. Algunas deben tener continuidad, otras las estamos gestionando y muchas ya son parte de los beneficios que los vecinos pueden disfrutar. Tenemos que seguir con más obras, evidentemente. Tenemos que seguir con más cloacas, más corno cunetas, más adoquinado, más rimpiado, más agua, más alumbrado, más vivienda, más espacios verdes. No podemos parar con la obra de bacheo tampoco que venimos ejecutando desde el primer día. Es fundamental sostener en el tiempo el crecimiento y mantenimiento de la infraestructura. De esta manera acompañaremos el crecimiento de toda la comunidad. Además, ya estamos gestionando la ampliación de la red de gas natural y la renovación de la red domiciliaria de agua potable que tanta falta nos hace. Son dos obras muy importantes y necesarias, pero también son obras que necesitamos financiar con aportes de la provincia y de la nación. Son obras que es imposible llevar adelante con recursos municipales. También vamos a iniciar en los próximos días la obra de remodelación del cantero central del Boulevard San Martín. Necesitamos más viviendas, necesitamos también más lotes. Tenemos que seguir gestionando viviendas sociales y lotes. A pesar de los logros que hemos alcanzado en estos tres años, hasta el momento la demanda supera ampliamente la oferta. Los servicios públicos son muy importantes y hacen a la calidad de vida de todos. El mejoramiento y la eficiencia en la prestación de los servicios públicos es una premisa indispensable para lograr un pueblo organizado y limpio. Necesitamos continuar con el reordenamiento de las tareas, el mantenimiento y la renovación de equipos. Estamos trabajando, y seguiremos haciéndolo de manera silenciosa, pero con una continuidad, en sanear los títulos. Es algo que parece menor para muchos, pero es muy importante para aquellos vecinos de las perdices que han tenido su vivienda o su casa entregada en alguna otra gestión y todavía no pueden tener la escritura. Ese es un tema que lo venimos trabajando y necesitamos seguir haciéndolo. La salud. El hospital y el SIC deben ser lugares de excelencia profesional y con todo el equipamiento necesario. Estamos en ese camino y seguiremos con el mismo objetivo. En estos últimos tres años, nuestro hospital ha mejorado notablemente su equipamiento, siempre acompañado por el grupo de apoyo. Debemos ser conscientes que el sistema de salud nos posiciona como atención primaria de la salud. Y es en ese sentido donde tenemos que reforzar y equipar nuestro nosocomio. Apuntando fundamentalmente a la prevención en el SIC y atención de enfermos en el hospital, es como vamos a seguir trabajando. Es histórico que, por ejemplo, tengamos hoy en nuestro sistema de salud dos pediatras y un número importante de especialidades que hacen que los vecinos de menores recursos puedan tener la mayor cantidad de atención en nuestro pueblo. Si hablamos de prevención, será una constante el recorrido de establecimientos educativos por parte de nuestro equipo de salud. Además, se seguirán llevando adelante campañas de prevención como la que en estos momentos realizamos en el SIC con el mamógrafo móvil gestionado ante la provincia. También tenemos proyectado a corto plazo la refuncionalización y ampliación del office de enfermería en el hospital para nuestros profesionales y la pintura exterior del mismo. Más educación. Vamos a sostener la histórica inversión en educación que venimos llevando adelante. Hemos mejorado y ampliado todos los edificios educativos de nuestra localidad y está en marcha un equipo de educación con seis profesionales trabajando por nuestros niños y jóvenes en todas las escuelas, jardines y en nuestro instituto secundario. Esta tarea la vamos a sostener y ampliar. Soy un convencido que es el único camino posible. El merendero que atiende diariamente a más de 50 niños y las becas secundarias y terciarias serán prioritarias de mantener. Con respecto a la seguridad es un compromiso asumido y lo venimos haciendo. Vamos a continuar colocando cámaras de seguridad y luces LED como lo hemos hecho hasta hoy. Además de todas las gestiones necesarias para que nuestra policía y patrulla rural cuenten con el equipamiento necesario. También sería prioritario el trabajo en el corredor de la 158 que venimos realizando en conjunto con General Dehesa, General Cabrera y Carnerillo y que ha sido tomado como ejemplo de regionalización por el gobierno de la provincia de Córdoba. Gracias a este trabajo en conjunto logramos en las últimas semanas la colocación de ocho nuevas cámaras en la travesía urbana un móvil de seguridad ciudadana y una camioneta cero kilómetros para nuestra policía. De manera sustentable tenemos que seguir trabajando. Venimos haciendo una importante inversión en el tratamiento de residuos reciclables. Tenemos que profundizar este trabajo y seguir aportando recursos. Debemos además, en el corto plazo cerrar el basural a cielo abierto. Esta tarea depende fundamentalmente del abordaje de la solución de manera regional la cual estamos trabajando. Estamos adecuando parte del predio de la cancha del Club Nuevo de Julio para convertirlo en nuestro centro reciclado. Hemos firmado un contrato de cuatro años con opción a cuatro más con esta institución. En pocas semanas este lugar será una realidad. Seguiremos trabajando con las escuelas e instituciones también, con las escuelas e instituciones. También es importante que como vecinos continuemos colaborando y nos involucremos responsablemente para lograrlo. Es fundamental la concientización de los más chicos seguramente son los que van a lograr un hábitat mejor y de mayor calidad de vida a futuro. Hablando de finanzas el municipio de Las Perdices ha logrado en estos últimos tres años un superávit fiscal y ha ejecutado obras de inversiones por montos significativos para su presupuesto. Seguiremos en este camino con la ayuda de todos los vecinos que deben acompañar el crecimiento con el esfuerzo de cumplir con sus obligaciones. El dinero que se recauda es volcado permanentemente en inversiones para todos. Los subsidios de los que hemos sido beneficiarios deben servir para alcanzar a más vecinos y para que las obras sean una constante en este pueblo. Tenemos tres objetivos que nos planteamos a corto plazo además de todos los descriptos anteriormente que generarán un cambio sustancial para la vida de todos los vecinos de la localidad. Primero la pavimentación de la ruta 10 nos beneficiará con la ampliación de la zona de influencia comercial, industrial y de logística de Las Perdices y la región. Esta obra estará concluida a fin del corriente año y permitirá conectarnos con Punta del Agua y las Isletillas por pavimento. Estoy convencido que será una obra fundamental para el desarrollo productivo de los próximos años. Segundo el parque industrial es quizás el deseo más relevante de los últimos tiempos. Se trata de crear las condiciones y fomentar la erradicación industrial. esta probablemente sea la apuesta y el desafío más importante que tenemos como sociedad pensando en el futuro de Las Perdices. Por este motivo estamos a la fecha realizando la tramitación para la habilitación definitiva que nos permitirá iniciar el camino de la generación de trabajo en nuestra localidad que durante tantos años venimos soñando. apostaremos a la erradicación de PYMES fundamentalmente. La decisión es comenzar con este emprendimiento que seguramente cambiará el paradigma de la falta de trabajo en Las Perdices. Tercero el polideportivo municipal que también ya está en marcha y cuyo objetivo es dar igualdad de posibilidades de esparcimiento a todos los perdicenses fomentando la actividad física y contribuyendo así a la integración y a una vida más sana. nos comprometemos a gestionar el techo del palayón los baños y los vestuarios. Estas son algunas de las ideas que venimos manejando y que seguramente vamos a llevar a la práctica si nos acompañan el 25 los vecinos con su voto. Quiero si me permiten finalmente agradecer a todo el equipo de gestión concejales y tribunos de cuenta actuales por el esfuerzo puesto en estos años de mandato. La verdad que me he sentido muy cómodo trabajando con un grupo de concejales y tribunales de cuenta y el equipo de gestión porque la verdad que no es fácil todos los días sentarse tener que tomar decisiones haber tenido que tomar decisiones en la pandemia y seguir trabajando día a día por la mejora en toda la calidad de vida de los vecinos de los vecinos. Y también agradecer a este grupo a este grupo de vecinos que me enorgullece que me acompañan en este desafío son el fiel reflejo de nuestra sociedad son ni más ni menos que hombres y mujeres dispuestos a poner su tiempo y su esfuerzo con el solo objetivo de consolidar el crecimiento de nuestro querido pueblo. Quiero también agradecer a mi familia a mis hijas a mi señora a mi viejo todos ellos saben del cariño el compromiso y el esfuerzo que pongo por ver a mi querido las perdices cada día mejor. Ojalá nuestra próxima gestión municipal que proponemos a la sociedad que nos apoye con el voto el 25 de junio sea la que alcance todos estos objetivos de la mano de nuestro candidato gobernador Martín Yarchor. Estoy convencido de que podemos soñar con mucho más por nuestra gente y por nuestra historia. Las perdices para adelante. Muchas gracias.